Dato aterrador número 1 Dicen que los delfines son los animales más parecidos a nosotros, por ende, los más psicópatas. Entre muchas características que estos tienen, la más grotesca puede ser que matan por puro gusto o conveniencia, ya que son capaces de perseguir a una hembra embarazada solo para deshacerse de su cría, para que ésta esté disponible sexualmente otra vez. Incluso suelen obligarlas a realizar el acto de apareamiento, ya que los delfines tienen relaciones por placer y no les importa cuánto sufra su víctima. También suelen asesinar focas y usar su cabeza como balón para jugar. Seguro ahora no los verás tan tiernos y adorables como antes.